Bueno el siguiente tip de configuración es muy útil, ya sabemos que nosotros podemos forzar el cierre de una aplicación pero para hacer eso nosotros tenemos que ir por ajuste, ir para aplicaciones, buscar la aplicación y luego forzar su detención pero de una forma muy fácil y rápida de hacerla de la siguiente forma, para ello primero debemos hacer la siguiente configuración así que vamos a opciones de configuración, luego vamos a ajustes adicionales y estando en ajustes adicionales vamos a ingresar a la opción que se llama atajos de botones, en atajos de botones vamos a buscar la opción que dice cerrar aplicación actual, es decir podemos nosotros forrar el cierre de una aplicación de una manera rápida y como ingresamos por aquí y aquí tenemos tres opciones para nosotros seleccionar cómo hacerlo y nos da la opción botón de inicio, botón de menú, botón de atrás, pero no presionando los botones es dejándolos hundidos por ejemplo yo lo utilizaría utilizando presionado el botón de inicio, ¿por qué? por defecto en estos momentos a mí parece como muy... no me gusta que se me active eso por defecto dejando presionado el botón de inicio se activa el asistente de Google así que yo casi no lo utilizo, así que lo voy a deshabilitar si ves ahí estaba como habilitado y como lo deshabilito uno, muy fácil, poniendo otra función encima de él que en este caso va a ser mantener presionado el botón de inicio y aquí me dice mantener presionado el botón de inicio es un acceso directo para iniciar el asistente Google desea reemplazar con cerrar aplicación actual, le voy a aceptar, listo ahora póngale cuidado cómo funciona y ya tengo varias aplicaciones en el fondo tengo varias aplicaciones en el fondo y una de ellas es por ejemplo YouTube, listo cuando yo abro YouTube estando la aplicación en el fondo me va a abrir YouTube tal cual como yo lo tenía anteriormente cuando yo lo abro por primera vez me abre distinto así que si yo por ejemplo me salgo de aquí la aplicación quedó en el punto donde yo la dejé puede ser que de pronto yo estoy mirando en YouTube ciertos videos que no quiero que los demás se enteren que yo estoy mirando esos videos así que lo mejor, bueno además de borrar el historial que sería otro video sería cerrar por completo la aplicación cómo lo hago, dejo presionado en este caso como ya lo configure de esa forma dejo presionado el botón de inicio si es reforzado de YouTube salió una parte inferior así que la próxima vez que yo ingrese a YouTube pueden ver que YouTube me carga como si fuera la primera vez algo muy útil de hacer